En el programa Pacto que te ofrece la Universidad del Rosario, puedes encontrar diversas herramientas que van a ser de gran ayuda a lo largo de tu carrera. En este clip se mostrarán algunas situaciones en las que te puede ayudar este programa. Juan llega a su primer día de universidad en Transmilenio y al bajarse descubre que está en la estación equivocada, va tarde a clase de 7, allí recuerda los consejos que le puede dar Super Sandra. En el transcurso de los días Camila se da cuenta que no ha organizado de forma correcta su tiempo y sus trabajos se acumulan. Al día siguiente sus padres pierden su casa por malas decisiones, quedan sin hogar y Camila al sentirse presionada se desespera. Camila, Juan y Pedro escribieron sus metas y descubrieron que se podían especializar de varias maneras. En el programa Pacto encontrarás la ayuda necesaria para cualquier problema que se presente en tu vida universitaria. No dudes en consultarlo. ¡Gracias!